Pasó un año más y empieza otro. ¿Será acaso este el fin de tantas infidelidades e ingratitudes? ¿Cómo has vivido hasta aquí? ¿Puedes decir que hayas dado un día del año que pasó enteramente a Dios? Pues sabe que todo lo que no hayas hecho enteramente por Dios es totalmente perdido. ¿Cuántos medios de salvación te ha concedido Dios? ¿Cuántas gracias e inspiraciones? Examina cómo las has correspondido Y verás cuántas gracias has menospreciado Cuánto tiempo has perdido ¿Y cómo remediarás tanta pérdida? Solo puedes lograrlo Renovando tu fervor Un caminante que se distrae Conociendo Que le falta todavía mucho que andar Y le queda poco tiempo de luz Pues el día acaba Procura Con mayor diligencia Ganar y recuperar lo perdido ¿Por qué no sigues la advertencia del Salvador Que nos exhorta A caminar Mientras tenemos luz No sea que la noche Esto es La muerte Nos sorprenda Esta puede estar más cerca De lo que juzgas ¿Quién te asegura Que no será este el último año de tu vida? ¿Cuántos empiezan con menos años Y más a luz que tú El nuevo año Y no verán el fin? Si te dijese De parte de Dios Que habías de morir este año ¿Cómo lo pasarías? ¿Qué fervor tendrías En emplear bien los momentos En evitar las ocasiones de pecar En corresponder fielmente A todas las gracias En cumplir todas tus obligaciones Y en trabajar Para adquirir las virtudes? Pues ¿Por qué no haces ahora Lo que quisieras haber hecho entonces? Solo el fervor Que tuvieres ahora Puede prevenir El remordimiento Que te atormentará En la hora de la muerte Si no aprovechas El tiempo mejor Que hasta aquí Lo has hecho Y no te puede faltar Este fervor Si piensas Que tienes un Dios A quien agradar Un alma Que salvar Terribles enemigos Con quien pelear Un juicio Que temer Un infierno Que evitar Y un paraíso Que adquirir Tienes un Dios A quien amar y servir Dios te ha dado mucho Te pide poco Y debes esperar Un infinito Un infinito de Él Según sus promesas ¿Puedes dejar de hacer algo De lo que sabes Que a Él le agrada? Tienes un alma Que salvar La salvación De tu alma Es tu único negocio ¿Qué es lo que no deberás hacer Para salvarte? ¿Y qué es lo que debes hacer Para salvarte? Tienes enemigos Terribles y vigilantes Con quienes pelear Pues ¿Cómo es que ellos Sean tan solícitos Para que te condenes Y tú tan perezoso O negligente Para salvarte? Tienes un juicio Que temer Estalla cerca Será riguroso Y terrible Y sus consecuencias Duran toda la eternidad ¿Puedes excederte En precauciones Para prevenir Ese juicio? Tienes un infierno Que evitar Cualquier trabajo Por grande que sea Te debe parecer leve Si te libra De tan tremenda desgracia Tienes un paraíso Que ganar Los mayores trabajos Te deben parecer dulces Cuando una bienaventuranza Eterna Es el premio De estos trabajos Vive desde hoy Como si el año Que acabas de entrar Fuera para ti El último De tu vida Y el umbral De la eternidad Coloquémonos Muy cerca de María Y dejemos hablar Nuestro corazón Que me dice Este punto Que quiere María Que haga ¿Cómo obro yo? ¿Cómo debo obrar En adelante? Saque de aquí Afectos Y propósitos Coloquio Coloquio Oh Señor y Dios mío ¿Cómo es posible Que yo no os haya amado Hasta ahora Y que no haya correspondido A vuestros infinitos beneficios Sino con extrema Sino con extrema Ingratitud? Quiero desde ahora Comenzar a amaros Dios mío Fortaleza mía Y vida mía Yo os amaré Señor Porque sois infinitamente bueno Y porque Me habéis amado Desde toda la eternidad Y me habéis Colmado De innumerables beneficios Y porque Mi felicidad Depende de vuestro amor Os amaré Con todo mi corazón Con toda mi alma Y con todas mis fuerzas Resuelvo desde ahora Para este año Reparar Con nuevo fervor El tiempo perdido Por mi negligencia Y miraré el año nuevo Como el último de mi vida En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias!